Hola familia, espero que tengan un excelente día, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo vídeo con varias ideas navideñas, así que comencemos. Para esta manualidad vamos a hacer un hermoso muñequito de nieve, es otro de los personajes de los que les traje con estas latas de leche maternizada. Vamos a unir dos latas con cinta de carrocero o cinta de papel, puede ser cinta plástica también, en este caso vamos a usar tres latas. Y las dos primeras va a ser el cuerpo y la tercera va a ser, digamos que el sombrero. El cuerpo lo voy a forrar con esta tela de color beige, voy a hacer el muñequito de nieve de ese color, pero también lo puedes hacer blanco, eso es a tu gusto. A mí me gustan mucho los muñequitos de nieve de color beige, ahorita ya no me queda tela blanca, pero si puedes utilizar la de color blanco si es tu gusto. Perfecto, vamos a pegar muy bien o a forrar las dos latas y en la parte de arriba vamos a pegar muy bien en este pequeño borde el sobrante de tela. Es importante que lo peguemos bien ya que ahí va pegado el sombrero y si esa tela queda ahí bailando, está el sombrerito también. Bueno, vamos a recortar en la parte de abajo y de igual forma vamos a pegar los sobrantes en el reverso de la lata de esta forma. Vamos a pegar muy bien y luego vamos a forrar la parte de abajo con la misma tela. La tela que estoy usando para forrar el cuerpo de mi muñequito de nieve se llama tela de mono o tela de chándal, ese tipo de pantalones deportivos que se utilizan. Esa es la tela que estoy usando, solo que yo la uso al revés. Bueno, aquí ya está listo, forrado todo el cuerpo, ahora vamos con el sombrero y voy a usar esta tela que es brillante. Esta tela se llama Scarlet en la tienda donde yo la compro. No sé si es el nombre de ella en todo el mundo o en todas partes, pero donde yo la compro se llama Scarlet. Es brillante, es bastante bonita para este tipo de manualidades. Es de color azul, quise traerles un poquito de cositas diferentes para que tengan opciones y vean que también hay otros colores, no simple el dorado, el rojo o el verde, que podemos utilizar para este tipo de cosas. Y de verdad que queda muy bonito. Bueno, vamos a forrarlo de igual forma en la parte de adentro, vamos a colocarle muy bien, a pegar muy bien también el excedente de tela y por la parte de arriba pues de igual forma. Vamos a pegar así de esta forma todos estos sobrantes y pegamos en el centro otro trocito de tela. Recuerden que por la parte de abajo ese bordecito que queda allí hay que pegar muy bien la tela porque ese también lo vamos a pegar a la parte de abajo del sombrero que voy a utilizar ese cartón redondo que ven allí y tiene que quedar muy bien pegadito porque si no queda bailando y queda muy mal. Bueno, aquí le estoy colocando en la parte de arriba para que me quede totalmente forrado. Ahora vamos con la parte baja, voy a utilizar dos telas o dos trocitos de tela y lo voy a pegar por la parte de arriba de esta forma. Vamos a pegarlo de esta manera, pegamos bien en la superficie, o sea, esa tela tiene que quedar bien pegada en la superficie de nuestro círculo, tanto arriba como abajo ya que allí vamos a pegar tanto el cuerpo como la otra parte del sombrero. Bueno, vamos a pegar los excedentes al lado de abajo y luego recortamos los borditos, ¿ok? Para que no nos queden bultos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a pegar muy bien en este lado del sombrero, de esta parte, también muy bien la tela. Pegamos también en los bordes, en la parte central y luego simplemente recortamos. De esta forma nos va a quedar muy bien forrado por los dos lados. Obviamente este lado va a ir por debajo y por arriba va a ir el que no tiene pegada el excedente de arriba. Ahora vamos a pegar nuestra latita, como les dije, vamos a tener que pegarla. Lo voy a hacer con silicón caliente, queda bastante firme porque está pegada al cartón como tal. Bueno, y también vamos a pegarla al cuerpecito, pero antes vamos a empezar a hacerle la bufanda. La bufanda, usé la misma tela, recorté una tira más larga y vamos a colocársela en el medio, solo que un poquito más abajo. ¿Ok? O sea que más o menos nos quede, o por la mitad, para que nos quede la mitad de cara y la mitad de cuerpo. Entonces vamos a ir acomodándolo por todas partes, en la parte de atrás y hacemos un nudo a un lado de la parte frontal. Vamos a hacer el nudo de esta forma y luego vamos a pegar, digamos que las colitas de la bufanda hacia abajo. Vamos a pegarla de esta forma y recortamos. Vamos a recortarla que nos quede al ras del cuerpo del muñeco y luego pegamos la otra. Esto lo pego para que no se esté moviendo, para que no se nos desamarre y bueno, queda de esta forma. Miren qué bonito. Ahora vamos a pegarle el sombrerito y vamos a hacer el mismo procedimiento. Pegamos bastante silicón en esta parte. Este pegamento me funciona muy bien, pero si tienes otro que sea más fuerte, que para ti sea mejor, pues lo puedes utilizar. Bueno, pegamos el sombrerito y miren cómo nos queda. Ahora le voy a pintar los cachetitos. Los cachetitos los estoy pintando con un maquillaje viejo que yo tengo, un colorete o de estos viejos que tenga, una brochita vieja. Y le voy a hacer los ojitos con pintura acrílica. Voy a hacerle unos óvalos más o menos grandecitos y voy a hacerle dos, lo más centrados posible, para crearle los ojos. Con una puntita que tenga, yo tengo esta, voy a hacerle la boquita, haciéndole unos punticos. Se la hago de esta forma porque esta tela es muy porosa y cuando voy a hacer la línea, es un poquito más difícil. Además de que no tengo pincel delgadito ahorita para hacer estas líneas así. Ve que lo estoy haciendo con esta punta y no queda muy bien que se diga, pero bueno, ahí también le hice las pestañas. Luego con un foamy de color naranja vamos a hacerle la nariz. Voy a recortar como la formita de una zanahoria, lo estoy haciendo a mano alzada, no estoy usando molde. Y también le voy a dar un poquito de color con la misma brochita para que no se vea así tan vacío, sino que tenga un sombreadito allí. Vamos a pegarla con silicón caliente en el medio de la carita. Ahora es importante que primero pintes los cachetitos, le colores los cachetitos para después pegar la nariz. Y con pintura acrílica y una puntilla también vamos a hacerle unas lucecitas a los cachetitos, a los ojitos y también a la nariz. Bueno, voy a usar esta cinta que es muy vieja, pero me encantó la combinación, no sé, me gustó mucho. Y esto se lo voy a pegar aquí arriba, la voy a doblar un poquito para ponerla un poquito más delgadita y vamos a pegarla en todo el contorno del sombrero en la parte baja. Me gustó mucho, pero recuerda que las combinaciones son completamente a tu gusto. Yo te doy la idea y tú simplemente la aplicas con los materiales que tengas en casa o con tu propio gusto. O sea, lo importante es que te guste a ti. Bueno, muy bien. Ahora voy a utilizar nieve falsa que tengo aquí para colocarle en el sombrerito en toda la parte de arriba. Vamos a pegar el silicón y ahí aplicamos nuestra nieve falsa. Yo después que apliqué la primera parte, le apliqué un poquito más para que me quedara más llenito. Porque siento que quedaba como vacío. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a colocarle unas ramitas verdes en el sombrerito para hacerle un arreglo. También voy a usar unos fruticos rojos de diferentes tamaños, de diferentes colores. O sea, el mismo rojo pero en diferentes tonos. Y por último voy a usar estas piñas que son grandecitas. Vamos a colocárselas de esta forma. Me gusta mucho como se ve. Se ven muy bonitas. Y también unas más pequeñas. Bueno, otra cosa que voy a hacer también es colocarle estas bolitas que tengo que son de copor escarchadas en el color azul. Es un azul muy parecido a la tela que estoy usando. Voy a colocar varios en el arreglo de arriba y dos en la barriguita para hacer como los botoncitos. Y en la bufanda exactamente en el nudo también voy a hacerle un arreglo igual que el de arriba colocándole piñitas, ramitas verdes, fruticos rojos. Y me va a quedar exactamente al adorno de arriba o más o menos igual pero un poquito más pequeño. Y creo que queda muy bonito. Bueno, aquí te dejo ya el resultado final. Mira qué hermoso se ve. Me encanta muchísimo. El color sé que es atípico pero me encantó. Es muy bonito, es diferente. Lo importante es que tengan ideas de cómo se ve nuestras manualidades con colores diferentes para que se atrevan. Bueno, aquí les se los dejo con los tres. Ya hice el muñequito de nieve, el santa y también hice el reno. Me falta la galletita de jengibre. Y no sé si tiene otro personaje por allí. Pues me lo dejan a ver si se lo puedo traer también. Bien, espero que te haya gustado y si es así pues no olvides dejarme en comentarios cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier observación que tengas de las ideas de hoy. Que se ve que para mí son muy importantes ya que así aprendo muchísimo de ustedes. Para esta idea vamos a utilizar tres triángulos de cartón. Traten de que uno sea más grande que el otro. Sea uno grande, mediano y pequeño. Los voy a forrar con estos tres diseños de tela. Una es yute, la otra es este estampado tan bonito y la otra es roja con copitos de nieve blanco. Vamos a forrarlos todos de esta forma con las telas. Vamos a pegar muy bien las telas en la superficie. Estoy usando silicón frío, pero puedes usar también silicón caliente. Vamos a estirar muy bien pegando la tela y luego esos sobrantes que quedan o los excedentes pues los vamos a pegar en la parte posterior. Básicamente lo que vamos a hacer es forrarlo, forrar el triángulo. Y lo vamos a hacer pues de esta forma. Una vez que ya lo tengamos listo, forramos, pegamos muy bien las esquinas para que no se vea nada o absolutamente nada del cartón. Vamos a utilizar un palito de altura. Palito de altura preferiblemente de los medianos o los más gruesos. Y vamos a introducirlo en la parte de abajo. De esta forma. Una vez que hayamos aperturado el hoyito, vamos a pegarlo muy bien con silicón caliente. También voy a estar usando estas perlitas de color rojo que las voy a pegar en el palito, pero no las voy a colocar pegadas una con otra, sino más bien voy a dejar una pequeña separación pegándolas con silicón caliente. Más o menos así nos va a quedar. Voy a hacer lo mismo con los otros dos, solo que con diferentes colores. Como pueden ver, utilicé perlitas verdes y también de color madera en cada uno de ellos. Bueno, ahora vamos a forrar la parte de atrás. Voy a utilizar esta tela roja. Vamos a pegar muy bien en los bordes, ya que vamos a hacer un bonito centro de mesa, pero obviamente se va a notar la parte de atrás, así que vamos a cubrirla y que tenga su forro. Bueno, ya una vez lista, ya tenemos forradito todos nuestros triángulos. Vamos a empezar a armar nuestro centro de mesa. Yo utilicé esta maderita que les voy a dar las medidas. Mide 19 por 14 aproximadamente. Si no tienes esta maderita, la puedes formar con cartón, varias capas de cartón y la forras en yuta y te va a quedar muy bien. Le voy a abrir estos hoyitos. Ya los posicioné en los arbolitos, ya sé dónde los necesito. Y vamos a abrir un hoyito con un taladro. Ok, esta pieza que tengo de madera es de bambú y son muy fáciles de abrir. Bueno, vamos a ir pegando los arbolitos. Vamos a pegar el más grande en la parte de atrás, el mediano en el medio, o sea, más o menos en el medio y en la parte delantera, pues el más pequeño. Cuestión de que se vean de esta forma. Ahora, después que los armé, se me ocurrió colocarle un adornito y lo voy a hacer con estas tres cintas que tengo. Voy a usar estas cintas con un cordoncito de color verde brillante y se lo voy a poner al más grande. También voy a estar utilizando esa roja para la de yute. Y la otra que tengo allí, que tiene perlitas y es diferente, se la voy a colocar al otro arbolito. Y bueno, lo que vamos a hacer con él es darle vueltas a través de todo el arbolito, como si fueran unas luces más o menos, y pegamos de vez en cuando con silicón caliente. Vamos a pegarlo muy bien en la parte de atrás y recortamos lo que nos sobra. Esto lo puedes hacer también antes de forrar el arbolito por la parte de atrás. Fue que a mí se me ocurrió hacerlo a último momento. Bueno, aquí está todo ya listo. Y al arbolito rojo le voy a colocar estos cascabeles que son en color verde. Y lo que me gusta es que cuando tú mueves, este adorno suenan, porque tienen ese sonido característico. También le voy a colocar estrellitas. Estas estrellitas son de madera. Vamos a colocarle una a cada uno. Son pequeñas, pero son sus estrellas. Y quedan muy bien. Y a las bolitas, estas bolitas de icopor de color verde, que son escarchadas, se las voy a colocar a este arbolito. Ya el otro tiene unas estrellas que traen las mismas cintas, así que quedaron bien decorados los tres. Bueno, ahora voy a utilizar este tubito de cartón que es de una cinta que compré. Yo los guardo, yo no los boto. Este mide 4 centímetros de diámetro. No es muy grande, pero tampoco lo quería tan grande. Vamos a forrarlo todo de yute, con esta cuerdita. Y también vamos a forrar la parte de arriba, o sea, ese borde, para que no se vea. Escogí este tubito de cartón porque es del tamaño de una velita que tengo. Y bueno, dije, la voy a utilizar. Más o menos nos va a quedar así como un arito. En la parte de abajo vamos a pegar silicón caliente y lo vamos a pegar acá, en esta parte del adorno. Y como les dije allí, voy a introducir una velita, ¿ok? Para darle luz. Miren qué bonita. Bueno, ya para terminar, para darle otro toque de decoración, voy a usar estos adornos navideños que yo los compro hechos así. Y lo vamos a estar pegando en el adorno, en la parte de abajo. Como les digo, estos son muy económicos y te pueden salvar, te pueden ayudar a decorar un adorno rápido y muy fácil. Aquí te dejo ya el resultado final. Espero que te guste. A mí me encantó muchísimo. Es un estilo rústico. Estoy un poquito falla de telas, chicas, y estoy reinventándome mucho porque de verdad me falta bastante tela. Ya casi todas las he usado y no me queda mucha. Pero de verdad que creo que quedó muy bonito. Espero que a ti te haya gustado. Recuerda que las combinaciones son a tu gusto. Y si te gustaron estas ideas que te he presentado hasta ahorita, me gustaría mucho que me regalaras tu like. Y también me ayudes compartiendo este video en tus redes sociales como en Facebook, Instagram, WhatsApp, los grupos de Facebook. Y también con familiares o amigos que tengas por allí que les guste hacer este tipo de ideas. Para esta manualidad vamos a utilizar un envase de suavizante. Este es de un litro, más o menos esta forma. Y lo primero que voy a hacer es colocarle cinta de carrocero. También puede ser cinta plástica. Para tapar este hoyito, tanto por delante como por detrás. Una vez ya cubierto esto, que nos quede parejo, yo voy a cubrir todo el envase con guata. Porque quiero que me quede acolchadito, pero también quiero que me tape bastante ese color amarillo que tiene este envase. Vamos a recortar la guata que nos sobre. Emparejamos muy bien. En la parte de abajo no le vamos a colocar. Y vamos a pegar muy bien todas las partes, tanto arriba como abajo. Ok. Si quieres, antes de empezar a trabajar con esta manualidad, te recomiendo que lo llenes de tierra o de arena para que quede mucho más pesadito. Yo lo voy a forrar con esta tela que es blanca, tiene unas estrellitas en color dorado. Una tela que tengo desde hace mucho tiempo. Y de verdad que me gustó o me sirvió muchísimo porque este es el tono que le voy a dar a este gnomo que voy a hacer. Va a ser más o menos en blanco y dorado. Con un toquecito de rojo que de verdad le quedó precioso. Bueno, en la parte de abajo vamos a recortar el excedente. Y voy a estar pegando todo ese sobrante en la parte de abajo. Ok. Vamos a ir pegando, tratando de arrugar la tela para que nos quede de la forma de nuestro envase. Recuerden que solo es un poquito que vamos a dejar. Vamos a pegar y recortamos todo lo que pueda sobrar o todo lo que sea gordito. Y eso lo vamos a hacer también por la parte de arriba. Vamos a recortar y pegamos en algunas partes para que no se nos esté rodando. Bueno, muy bien. Esta es la parte de abajo. Como puedes ver, me va a quedar de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es forrar la parte de abajo. Como vieron, le coloqué muy bien la tela. La forré solamente en los bordes. Pero ahora para que quede bien cubierto y bien forrado, yo lo que voy a hacer es colocar el otro trocito de tela y recorto el excedente. Para que me quede muy bien forrado. Perfecto. Ahora vamos a hacerle la barba. Yo voy a usar esta tela de peluche que es de pelo largo. Yo corté como un triángulo. Si tienes de estas telas, te recomiendo. Bueno, me imagino que ya la sabes usar, pero si no sabes, tienes que recortarla muy bien. Saber recortarla para que no cortes y te quede mal el cabello. Bueno. El sombrerito lo voy a hacer con esta tela. Corté como especie de un triángulo. Y vamos a pegarlo en la parte de arriba. Recuerden que cuando hagan gnomos siempre la parte de atrás va a quedar más inclinada hacia abajo. Todos los modelitos de ellos son así. Luego vamos a pegar en la parte delantera normal. Y luego volvemos a bajar de esta forma. Para que quede la forma correcta de los gnomos. Bueno, aquí como veo me queda un excedente. Lo voy a recortar para que me quede al ras. Entonces vamos a recortar aquí y pegamos entre tela y tela hasta arriba. Pero en este caso no voy a pegar tan arriba. Voy a dejar un pequeño hoyito. Porque voy a cubrir con un poquito de algodón sintético. Los vamos a pegar acá. Dejamos un huequito allí. Y como les dije vamos a usar algodón sintético para darle relleno. Más que todo a la parte de abajo. No quiero rellenar hasta arriba. Solamente es esta parte. Estas paredes de aquí abajo. Y luego nos va a quedar de esta forma. La parte de abajo nos va a quedar gordita. Pero la de arriba no. Nos va a quedar así como aguadita. Pero esa es la idea. Entonces vamos a pegar muy bien. Hasta arriba ahora sí. Pegamos perfectamente. Que nos quede bien pegadito. Y como les dije vamos a tratar de que el algodón nos quede en la parte de abajo. Vamos a acomodar aquí muy bien. Y como pueden ver nos queda aguadito en la punta. Bueno ahora voy a usar esta tela. Que cuando la estiras queda como un tornillito. Digámoslo así. Y eso lo voy a hacer. O sea lo voy a usar para la parte baja del gorrito. No lo voy a poner tela de peluche ni nada. Sino esta. Y creo que es como una combinación de dorados de diferentes telas. Y queda muy bien. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pegar como en diagonal hacia abajo. En la parte de atrás. Esto es muy importante hacerlo. Y luego recortamos. Vamos a pegar muy bien. Bueno miren como va quedando. Ya tiene una forma muy bonita. Esta combinación me encanta. Y en la parte de arriba. Pues simplemente doblamos de esta forma. Que queda totalmente planita. Bueno la nariz la voy a hacer con una bolita de madera. Que tengo que es plana. Que es. Yo la uso más que todo para eso. Y la pegamos en el medio de la barba. De esta forma. Bueno fíjense que bonito. También tengo esta tela. Que tengo. Que corté. Una tirita pequeña. Y la voy a pegar abajo. Para darle combinaciones. También es en color dorado. Aquí puedes usar encajes de pasamanería. De pasamanerías. O algún otro encaje que tengas así doradito. Bonito. Te puede quedar muy bien. Y bueno vamos a terminar de pegarlo. En todo el contorno de la parte de abajo. No quería que se viera tan vacío. Y creo que queda muy bien así. Vamos a acomodar muy bien. Y miren ya como se está viendo. Bueno el gorrito voy a pegarlo en la parte de abajo. De esta forma. Vamos a pegar con un puntito de silicón. Y voy a utilizar un pomponcito blanco. Más o menos grandecito. Y se lo colocamos en la punta. Bueno ahora si vamos a darle decoración. Yo le coloqué este encaje en dorado también. Porque me pareció que quedaba muy bonito. Es un dorado un poquito diferente. Y me gustó. Y bueno ahora vamos a colocarle. Estas unas hojitas verdes. También voy a usar una flor escarchada. Que tengo en dorado. Vamos a pegársela aquí en el medio. Y también lo voy a cubrir alrededor de toda la flor. Con bastantes ramitas verdes. De diferentes estilos. Diferentes modelos. Vamos a pegársela. También voy a estar utilizando. Estas bolitas de copor escarchado que tengo. Que estas las tengo en dorado. Y estas se las vamos a estar pegando. Alrededor de todas las ramitas verdes. Para darle combinación. Si tienes bolitas de navidad. Que sean así en color dorado. Pues úsalas. De esas que son pequeñitas. Te pueden servir también. A mí me sirven estas. Pero bueno. Si tienes algunos fruticos dorados. Pues lo haces. Y bueno. Por último voy a colocarle estas también. Que son igual. Son de icopor. Pero en tono rojo. Es el único tono rojo que lo voy a colocar. Creo que es un toquecito. Que le da mucha vida. Y me encanta. Y bueno. Aquí te dejo ya el resultado final. De este hermoso gnomo. Súper fácil de hacer. Y de verdad. Muy decorativo. A mí. Particularmente. Me encanta mucho. Este tipo de adornos. Y quedan muy bonitos. En un hogar. Espero que te haya gustado. Bueno. Recuerda que si es así. No olvides regalarme tu like. Compartir. Y suscríbete. Si no lo has hecho. Y si te ha gustado. Por supuesto. El contenido que has visto aquí en mi canal. Pues te invito cordialmente. A que lo hagas. Y formes parte de esta hermosa familia. Para esta idea. Vamos a utilizar dos frascos de vidrio. Puedes usar también dos latas. O dos envases que tengas. Que sean iguales. Eso es lo más importante. Vamos a pegarlo por la parte de abajo. Con silicón caliente. Vamos a pegarlo a un cartón. De manera continua. O juntos. Que queden juntitos los dos envases. O frascos. O latas. Lo que vayas a utilizar. Te puede servir. Bueno. Ahora vamos a recortar al ras. De nuestros envases. Es el cartón. Que nos queden. Con una pequeña base acá. Esta base. La voy a forrar. Con una tela. Neutra. O sea. En este caso. Voy a usar esta. Que es de color beige. Que es bastante cubriente. Y ahora voy a recortar. Ok. Que me quede un pequeño excedente. Nada más. Y ese excedente. Lo vamos a pegar. En todo. El alrededor de los envases. Vamos a hacerlo con silicón caliente. Vamos a pegarlo en la tela. De esta forma. Y vamos pegando. De esta manera. Bueno. Una vez que ya tengamos. Esto forradito. Bien pegadito. Yo voy a utilizar. Estas dos sogas. Que ven aquí. Una soga de macramé. Que es gruesa. Y otra de yute. Que es más o menos. Del mismo grosor. Que la de macramé. Vamos a recortar. La soga. La más gruesa. O sea. La de yute. Primero. Y vamos a empezar. A pegarlo. En la parte baja. Vamos a empezar. Pero yo voy a dejar. Que se note. Un poquito. La tela de abajo. Solamente un poquito. Pero eso es a mi gusto. Ok. Y también por la forma. Que tienen los envases. O los frascos. Que yo estoy utilizando. Vamos a empezar. A pegarlo. De esta manera. Alrededor. Tapando. Por supuesto. El borde de la tela. O sea. Que quede allí. Bien bonito. Y empezamos a girar. Pegando. En el frasco. Y sobre la soga. O sea. Entre soga y soga. Y le damos varias vueltas. Las vueltas que nos alcancen. Con este trocito. Vamos a tratar de que la mitad. Nos quede de yute. Y la otra mitad. Nos quede con la soga de macramé. Vamos a hacer allí. Un invento. Más o menos. Entonces aquí. Bueno. Vamos a recortar. En diagonal. La otra soga. La punta de la soga. Para que se. Compenetre. Con la de yute. Que acabo de terminar. De pegar. Y hacemos básicamente. El mismo procedimiento. Vamos a enrollar. Hasta el final. Hasta donde llegue la soga. Yo. Lo forré. Un poquito. Más abajo del frasco. Pero tú. Lo puedes forrar completo. Si quieres. Si vas a usar latitas. Pero yo dejé. Un espacio. Bueno. Muy bien. Aquí está listo. Y ahora voy a utilizar. Un arbolito de cartón. Un arbolito pequeño. Y que me quepa. En ese espacio. Y lo voy a forrar. Con esta tela. Que es de color verde. Tiene lentejuelas. Es brillante. Pero aquí. Puedes usar cualquier tela. Que tú quieras. Dale la combinación. Que tú quieras. Vamos a pegarlo. Muy bien. En el arbolito. Y por la parte de atrás. Vamos a forrar. Con otra tela. Que tengo. Que es como de forro. Una tela verde. Pero eso. Me va a servir. Para poder pegar. La tela de atrás. En los bordes. Ok. Porque este arbolito. Es un poquito difícil. Tiene muchas puntas. Y va a ser un poquito difícil. Entonces lo vamos a pegar. De esta forma. Y luego recortamos. Alrededor. Ok. Nos va a quedar. Muy bien formada. La figura. Y también nos va a tapar. Que es lo que nos interesa. Esos bordecitos. Del cartón. Que para nada. Se ven bonitos. Bueno. Aquí ya está listo. Forrado de esta manera. Y luego. Lo que voy a hacer. Es pegarlo. Acá. En el frente. De mi adorno. Entonces vamos a pegarlo. Con bastante silicón. Lo pegamos de esta forma. Y listo. Para darle decoración. A este adorno. Yo utilicé. Esta estrellita. Esta estrellita. Que por supuesto. Lleva el árbol. Es escarchada en dorado. Se la vamos a pegar arriba. También tengo estas guirnaldas. Voy a forrar todo el frasco. O sea. Toda la rosca del frasco. Para que no se vean imperfecciones allí. Si tienes de esas que son brillantes. Pues te queda mejor. Porque combinan con el arbolito de abajo. Yo tenía solo estas. Y bueno. Simplemente le damos vuelta. Hasta forrar todo ese espacio. Bueno. Muy bien. Aquí vamos a pegarlo. Y recortamos lo que nos sobra. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya está listo. Y ahora vamos a colocarle unas ramitas verdes. Y unos lacitos rojos que hice. Que son pequeñitos. O sea. Del tamaño perfecto. Y lo vamos a pegar con silicón caliente. En cada uno de los frascos. Y bueno. Así nos queda un adorno muy bonito. Que podemos decorar de diferentes formas. Ok. Aquí le podemos colocar. En la parte de adentro. Follaje. Le podemos colocar ramitas verdes. Fróticos rojos. Algún adorno que quieras. De este estilo. Y también le puedes colocar. Luces. Aquí te lo voy a mostrar. Con este tipo de arreglo. Fíjense que le puse bastantes cositas. Y se ve muy bonito. Pero también le puedes colocar luces. Si vas a usar frascos como yo. Aquí yo le coloqué. Estas lucecitas. Y miren que bonito se ve. De verdad que me gusta mucho. Puedes usar ramilletes. Estos que venden con adornitos. Se los colocas. Y haces un centro de mesa. Súper rápido. Y súper fácil. Bueno. Espero que te hayan gustado las ideas de hoy. Recuerda que para mí es muy importante. Y muy valioso tu opinión. No me lo puedes dejar en los comentarios. Y por favor dime. ¿Cuál fue tu preferida del día de hoy? Que eso para mí es muy pero muy importante. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Estoy súper agradecida por tu apoyo. Y tu cariño. Y tu cariño. Bienvenida. Y recuerda que te voy a dejar aquí un video con muchas más ideas navideñas. Para que le des clic inmediatamente. Y puedes acceder a él rapidito. Y veas más ideas como estas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos muy prontico en un próximo video. Con muchas más ideas. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.